El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se prepara un plan de inversión en el sector energético, en el que habrá recursos públicos y privados, y la participación de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. El presidente Donald Trump aseguró que se analizarán las reacciones que tendrá Estados Unidos a los ataques iraníes de este martes. Mientras tanto, adelantó que las sanciones poderosas que se aplicarán a Teherán serán económicas, como hasta poco antes se realizaron. El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que su gobierno trabaja para garantizar seguridad y dar certeza jurídica a los inversionistas en el país, lo que aunado a la eventual aprobación del T-MEC en Estados Unidos, permitirá que llegue más inversión foránea a México en breve. El equipo estatal de manejo de incidentes informó que fue controlado el incendio forestal en el paraje Laguna Seca del predio Parque Nacional del Cofre de Perote, en la localidad de Tembladeras, municipio de Jico. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 13 de enero se abrirá la convocatoria para la Escuela de Medicina y Enfermería en la Ciudad de México. Más de 6.000 personas han muerto en la epidemia de sarampión desde enero del año pasado en la República Democrática del Congo, reporta la Organización Mundial de la Salud. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes en las investigaciones del caso Ayotzinapa. Notimex, comunicación global.